Hola amigos, bienvenidos a InfoReality, esto es el Exatlón Estados Unidos. Antes de compartirte la información del avance, te pido por favor que te suscribas, actives la campanita para que te enteres cuando se suba la información confirmada. Este es el avance del episodio de hoy, pero además estaremos informando sobre cómo van los atletas hasta este día 3 de agosto. Así que quédate hasta el final de la información. El día de hoy veremos competir a los atletas en este circuito de noche, posiblemente sea por el tablero de dinero. En ese caso ganarán los azules, el tablero perfecto. Y si es por la fortaleza, bueno, anunciaremos al ganador al inicio de este episodio. Y bueno, como sabemos ya se compartieron los avances de cómo van los atletas en esta etapa individual. Y muchos se están preguntando por qué de Isabel sale, si toca que salga una mujer roja antes que un hombre. Amigos, la etapa individual pasaron 5 y 5, por lo que actualmente hay 14 atletas. Es decir, en esta semana 28 quedan 14 atletas, pero tienen que salir 4 atletas antes de que llegue esta etapa individual. Y como se dio a conocer antes, los 4 atletas confirmados que no van a llegar a la etapa individual son Mirna, Deisapel, Wilmary y Horacio. Las razones por las que no se fue una mujer roja, bueno, pues las conoceremos en su momento. Pero a la etapa individual pasaron 5 mujeres, las confirmadas son Ana Parra, Palafox, Viviana, Nati y Diana. Entonces, como vemos, Deisapel se fue a pesar de que tocaba que se fuera una mujer roja. Al parecer, en su momento veremos cómo está la dinámica, pero en esta semana van a salir 2 y la próxima que es la semana 29 saldrán 2. Entonces, como se dijo anteriormente, las 5 mujeres que pasaron a la etapa individual son Ana Parra, Palafox, Viviana, Nati y Diana. Y los hombres finalistas que también fueron 5 son Jacobo, Javier, Andoni, Tabo y Kelvin. Estos son los 10 atletas que pasaron a la etapa individual y los que resultaron primeros inmunes en la etapa individual fueron Ana Parra, Palafox, Jacobo y Javier. Después se juega otra tercera inmunidad entre Viviana, Diana y Nati y entre Andoni, Tabo y Kelvin. De los que no ganan estas inmunidades estarán enfrentándose a eliminación y una mujer y un hombre quedan fuera. Luego empiezan nuevamente todos a competir para volver a ganar inmunidades. Así que así estará la dinámica de la etapa individual en donde comenzarán con estos 10 atletas dichos. Y bueno, en esta semana 28 saldrá un atleta por lesión, luego uno el día domingo por eliminación. La próxima semana que es la 29 salen dos atletas. Mirna, Dave, Wilmar y Horacio salen dos esta semana y dos la semana que viene. Y ya con los 10 que quedan empieza la etapa individual en la semana 30. Los dos primeros eliminados en la etapa individual es una mujer roja y un hombre azul. Más adelante diremos los nombres si fue Diana o Nati y quién es entre Kelvin, Andoni y Tabo se fue. Con esto dicho, de los 8 que quedan serían una mujer contendiente, Ana Parra y tres mujeres rojas. En el caso de los hombres serían dos hombres rojos y dos hombres azules. Es decir, actualmente hasta hoy 3 de agosto quedan representando por color tres azules, Ana Parra y dos hombres azules más. Y cinco rojos. Por estadística hay más posibilidades para los rojos ya que son cinco los que quedan y solo tres azules. Pero bueno, en estos momentos nuevamente jugarán inmunidades y veremos quiénes serán los dos próximos eliminados. Y bueno, así más o menos está la información. En su momento veremos por qué es que se fue de Isabel y no una mujer roja. Ha sido mucha información compartida pero se trató de explicar de la mejor manera para que más o menos sepan cómo va la competencia en tiempo real. Déjame en comentarios si entendiste cómo va hasta el momento. Y nos vemos en el siguiente video con los nombres de los dos primeros eliminados en la etapa individual. Y bueno, hasta aquí la información. Nos vemos en el siguiente video.